El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayotz, quien se encuentra presente en la actividad de la Mesa de la Unidad Democrática, en donde convocaron a las personas que fueron excluidas del proceso de validación. ...al presidente y al gobierno más corrupto y más ineficiente que hemos venido en la historia del país. Pero este tipo de provocación, este tipo de gestos es lo que hacen dejarlo más entusiasmo, más ánimo. Y a los que han invalidado, precisamente han escogido a algunos muy notorios, por ejemplo, a Enrique Capriles, a Delsa Solorza, a Freddy Guevara, a Luis Florido, como para decirnos, atrevemos a lo que sea, hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada. Esa es la intención de esa vagabundería, de esa canalla vagabundería encabezada por las cuatro comadres de la Constitución Nacional Electoral, que no son otra cosa que una oficina al servicio de Nicolás Maduro, que sabe que si se cuenta va a salir expedido, arrojado de la presidencia, porque más del 70% de los venezolanos quieren que se vaya de ahí. Y tiene la razón el pueblo. Mientras él esté ahí, todos los males de Venezuela se van a agravar. Y es un derecho constitucional de la gente salir de un gobierno como este, integrado por ampones e ineficientes. Vamos a seguir adelante y vamos a ejercer nuestro derecho este año 2016. Estado, ha dicho el presidente Maduro que el referendo revocatorio de cumplir con todos los requisitos sería en marzo de 2017. ¿Cuál es su opinión? Bueno, él sigue asustado, encaramado en una bicicleta. No hay ya cómo hacer para que no sea este año, pero tiene que ser este año porque los tiempos dan y porque hemos cumplido con todos los requisitos. Por encima de los impedimentos y de las trampas del Consejo Nacional Electoral, se puede hacer perfectamente este año el referendo revocatorio. Y eso es lo que aspira el pueblo de Venezuela. Bien, veamos las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ayud, quien se encuentra en actividad en la mesa de la Unidad Democrática para convocar a aquellos que no fueron incluidos en el proceso para la validación que acompaña la solicitud de referendo revocatorio presidencial.